Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y en este vídeo vamos a ver la función de usar los dispositivos después de muertos Es decir, que te maten estando en ataque o en defensa Estoy viendo un poco raro la cámara, esperemos que no Bueno, lo he dicho, que te maten estando en ataque o en defensa Y que puedas utilizar los drones que has tirado antes de que morieras Y los dispositivos defensores en caso de que fueras ya sea maestro Cualquier aparatito, como por ejemplo Mozi Cuando hackeas drones, pues si estás muerto podrías utilizarlo Aunque una cosa que quiero dejar muy claro Esto ya sabéis que lo grabamos cuando nos invitó Ubisoft a grabar todas estas cositas Es que esta función, la de usar las cosas después de muerto No estará disponible en North Star ¿Vale? Vuelvo a repetirlo No estará disponible para la temporada North Star ¿Vale? Es una función que pondrán más en el futuro ¿Vale? De momento no está disponible ¿Queda claro? ¿Habéis que sí? En mi opinión, esta función literalmente me parece muy chula En su momento cuando la vi no me gustó para nada Sinceramente me parecía bastante chetado Eso de que estando muerto pudiera dronear la gente Pudiera hacer cositas a la gente Pero sí que es cierto que una vez que lo probé Era como si literalmente Ya sabéis que cuando una persona muere en este caso en el juego ¿Vale? Un jugador muere en este sentido Lo que hace es literalmente no hacer nada Igual da un par de infos, un par de tal, un par de no sé qué Pero se siente muy excluido Y es normal, ¿no? Estás muerto en el videojuego Pero con esta nueva función Lo que hace es literalmente como si estuviera jugando todavía ¿Vale? O sea De algo que esté uno para cinco Que si hay drones Por ejemplo en el bando atacante Que es en el que está en solitario Puede seguir haciendo cosas No sé, me parece una función bastante chula Creo que cambiaría bastante el meta del juego Esto de que pudiera todo el mundo dronear Y hacer todo aunque estuviera muerto Realmente me parece bastante bueno Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí Dejadme vuestra opinión obviamente abajo en los comentarios Y a ver qué tal A ver si gusta, si no gusta A mí personalmente me gusta bastante Por esta función que ya he dicho Es como si no muriese Es como si toda la ronda estuviera bastante activa Pero bueno, ahora sí que sí Después de varios, ahora sí que sí Mi gente, un placer Y os dejo con el videito Hasta ahora Hola a todos, ¿cómo estás? Yo soy Kirsa Bulllight Y en este vídeo estamos con Caramelo Hola, ¿qué tal? Soy Caramelo Y estamos en North Star La estrella del norte ¿Qué tal, gente? Como ya, chavales ¿Cómo estáis? Mira el mapita, qué bonito Alberto, mira los cohetes Alberto, ¿ya ves bien los cohetes? Eh... a ver Porque antes con el tema de los gráficos reducidos Tiene una cosa, vaya ponzoña No te voy a engañar No noto mucha diferencia ¿No? ¿Así no lo vas a tener puesto? Sí, sí, no, sí lo tengo puesto Vale, ok, ok Vale, por cierto, gente En esta partida vamos a probar El tema de los cambios que han metido Aunque solo en los TTS Aunque esto no son TTS Porque es como una alfa y tal Vamos a probar los cambios De utilizar los dispositivos después de muertos ¿Vale? Así que let's go Voy a quedar mi dron por aquí fuera ¿Vale? Lío con Capcan No Me he cogido las cámaras de cero Entonces voy a ver si se pueden utilizar Oh, tengo la GON6 Claro, de la última Claro Vale, pues pongo los drones ya por aquí De hecho tengo más drones ¿Dónde estaban? Ah, no tengo más drones Ah, claro, no tengo drones, tú No tengo mis drones Eh, no lo sé, Kirsa No, no tengo el día Me encanta Yo me traigo a tope, eh Pero lo dicho Me da bastante igual morir Sí, no, yo lo que voy a hacer Es sacar el drone primero, ¿sabes? Sí No vaya a ser que luego no Oh Oh Vale, la gafo me ha pegado, ¿no? ¿Hay trampa de caja? Sí Vale, ¿alguna info? Sí Tenemos aquí alguna Yo voy a entrar, ¿vale? Hostia, Stabby, como una ratoñada Vale, muero No pasa nada Vale, vamos a utilizar el drone ahora Ahí tenemos Vale, mira, como veis ¡Eh, le he roto una cona! ¡Ole! Aquí Muy bien, está muy bien Vale, muerto uno No me esperaba ese segundo ahí arriba Vale, vamos a dronear Guay, puedo dronear de locos Guay, puedes dronear ahí de todo, tú Vale, he roto dos conas Vale Trap, trap, trap Oh Qué guapo Que se puede dronear a hacer esto Mientras estás muerto, eh, tío O sea, literalmente O sea, sigues estando en partido Aunque hayas muerto, tío Ya está ¿Estás droneando? Espera ¿Están ven? ¿Estás en el corridor? Nice ¡Qué choc! ¡Let's go! Es de locos Hostia Esto, ¿verdad? Es que te da la sensación Bueno, te da la sensación No, es así No has muerto realmente O sea, porque sigues jugando, tío Totalmente Totalmente Qué bueno Está guay porque Estás todo el rato en tensión Sí, sí De hecho estoy como Tal vez será como mueres Y bueno, paso De hecho me da más importancia esto Que cuando estoy vivo Que estoy vivo, bueno Pues he muerto por aquí Tal cual Hostia, no quiero que me quiten el drone, ¿sabes? Vale Y no te da tanta Eso de morir De... Claro, claro, claro Me da igual Vamos a saco De hecho ¿Qué más se puede coger? ¿Quieres cogerte tú a Twitch ahora si quieres? Vale Y cógete tú a cero, sí Vale Cógelo Pongo esto por aquí Voy a reducir Puñadera vertical No, ahí está Como veis El tema de los menús Aunque sean algo más cutres Son mucho más rápidos ¿Vale? Así que bueno Es un... Es verdad Yo no lo enseño Ahora lo enseño Vale Es un fitty-fitty Vale, está bastante guay Vale, pues A ver Lo malo de esto Bueno, a ver Lo malo no Yo realmente Si tengo dos drones Claro, es que yo era Twitch Y me he puesto a romper Que si Capcom Que si los Connectation Me he puesto a romper todo Claro Saca los drones No sé Se pueden hacer muchas troleadas Cuando he visto moverse el drone Digo Estaba droneando Claro O sea, es que tu cabeza lo piensa Claro Sí Vale, tenemos que ir a... A drones Vale, es que me mata Vale, es verdad Yo también voy a tirar el drone Para que no me mate Claro, tíralo Si es que es la cosa Vale, drone tirado Lo tiramos Y luego lo veamos Sando Hostia Me he comido un Capcom Que no habría... Vale Vamos a meter información Por todos lados Vaya Alguien aquí metido Sigue aquí metido Lo mal que los parió Ese es el que me está rompiendo Las mierdas esas Ay ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, no Sí, sí El lesión Vale Voy con los drones Adelante Adelante Amigo Adelante Ahora no me acordaba Esa me era, tío Ahora se está romperando Amigo ¿Qué es mi infole? Si lo veo te lo digo Pero no lo veo Vale No tengo balas Así, vale ¿Vas a plantar entonces? Vale Es verdad que Ahora no podemos cogerlo Si ahora el drone Digamos el Shedas no se coge Bueno, sí No pasa por encima Vale, camino Ahora para que Al menos aquí, vale ¿Dónde está? Está aquí Yendo para allá ¿Aquí dónde es? Vale Eh, ping Ping five Ping five Otra vez Vale, para allá Para allá Nada más que te parió No la he visto Le estoy quitando Cinco de vida Vale, vale Le estoy poniendo nervioso Ah, pero Le quitas uno, ¿vale? Con el drone de Twitch Que no quita uno como antes Eso, eso, vale Uno, uno Me está poniendo nervioso, digo Me está gracia porque lo pone nervioso ¿Qué está pasando? Y ahora para acá Ahora para allá Pero no, es que Le pongo nervioso Porque si tú le persigues Ya no solo el sonido del drone Sino que encima le pegas En plan de ¡Coño! Aunque sea uno de vida Ya le pones ahí tenso Me lo llevo Qué gracioso Pero sí, mola mucho, ¿eh? Pero todo Uno de los detalles Que tampoco se han dicho Que esto lo voy a apuntar Para esto Es el Ah, mira Voy a enseñar esto Sí, el tema del menú, ¿vale? Que es mucho A ver, visualmente es una puta mierda Lo más que tienes que ver Es que el que más me choca Es el Thatcher, tío Es el que más me choca Porque los demás Ea, pero es que el Thatcher Uf También te digo que para un juego Que es todo en colores negros Esa luz tan fuerte De repente blanco Los gamers que somos De jugar por la noche Y que no queremos luces muy tal Uf, ¿sabes? Pero el menú es blanco Vale Lo he apuntado Ese no se me olvida Una de las cosas que iba a decir antes Va a ser que con tanto Caos y tensión Era imposible Era el tema de que ahora mismo Cuando tú tiras el Seda O el Seda está caído Tú antiguamente pasabas por encima Y lo cogías Ahora no Ahora tienes que pulsar F Para que te lo lleves ¿Vale? ¿En serio? Sí, que ha pasado muchas veces De que pasas por encima del Seda La manía o la costumbre De pensar que lo has cogido Y cuando te das cuenta Lo tienes aquí todavía, ¿sabes? Pero claro Eso es uno de los cambios secretos Que tampoco han dicho Pero bueno Toc, toc, toc Toc, toc Os quedo aquí Pues lo podías romper Se ve desde aquí Eh... Luego lo rompo ¿Dónde...? Vale, ¿lo has visto? Vale, sí, pensé que está el tío este Está que me se asoma alguien Vale Sí, ahora lo sé, lo sé Vale, guarda el droncito Pero nada Es muy, muy, muy chulo, ¿eh? No sé Dejadnos en los comentarios Que os parece, la verdad ¡Ay, me lo ha pillado! Vuestra opinión ¿Qué tal, amigo? Era turno La verdad es que ahora Mozzi va a estar muy roto, ¿eh? Pues la verdad es que sí Para evitar que entren los drones Porque ahora sí que es importante Que no entre un drone Bueno, a ver Ya no solo eso Más bien el mute Pero ya es el tema De que Mozzi estando muerto Podrá seguir cogiendo, ¿sabes? Sí Mote y mozi Oye, mote y mozi ¿Sabes? ¿Es un floor, guys? Oh Ah, me ha roto, ¿vale? Ah, bueno No sé para qué estoy con los drones Tío, no empecé Tío, estás para cuando te he muerto ¡Ojo! ¡No! ¿Quién hay que estar aquí? ¡Ratón! Hay que ir por otra gente Vale, si no recuerdo mal Y sí Aquí había un saltito Vale, sí había un saltito No, me revientan No puedo entrar por aquí Perfecto Aquí sí Uy, me ha pegado ¿Cómo me ha pegado esa baja, tío? Me ha pegado una buena castaña, ¿eh? A ver, quiero ver la repetición Para que así también veáis El nuevo modo, ¿vale? Me la ha pegado ahí En plan Toma, crack También cuidas, titán Ah, ¿tengo drones? Tengo drones ¡Let's go! Bueno, yellow En yellow stairs Buah, es que no puedo entrar, tío ¿Eres tú? No Sí, no puedo entrar Tienes que romper esto No, pero tú eres ace ¿Qué dices, loco? ¿Qué? ¿Qué dices, loca? Tú no eres el personaje Pero no tienes un drone de tweets Claro ¡Rompe el Kona! Pero dime dónde está Pero si has pasado por delante Que no Yo he pasado por la izquierda Pero qué has pasado por delante del Kona Del... Ah, pero del Kona Vale, verga Pues rompelo ¿Para qué? Pero también estaba con mi compañero De hecho, lo ha curado Veis, mira, gracias a mí Nada Nada, chicos Estamos para eso, ¿vale? Claro, pues si estaba mi compañero ahí ¿Para qué lo hice a romper? Vale Te he dicho Desde que empezó la ronda Rompeme este mozi Que no puedo entrar con el drone Sí, sí Lo otro lo rompo Sí Pues ve por otra puerta, chica Es que... Es que las dos puertas que había Las dos tenían mozi Pues vete por la dronera Tiene dos drones Sacrifica uno Por el bien común Vale, voy a coger un mozi Pues la verdad que viene redondo El caso Vale, pues me voy a coger Más ya han pillado Echo Mira cómo se ve todo esto, ¿eh? En plan, mucho más fluido A ver, tenía un fluido Que tenga uno 3.090 Y uno y nueve Pero no es el caso, ¿vale? No tiene nada que ver con eso Pero va muy rápido Vale, imagino que En consola también será igual En PC Será igual Toco, toco, toco Sinceramente Lo de los drones Lo tienen que estar pequeñitos Sí, se ven muy Muy grandes, tío Muy estúpido, la verdad No me gusta nada A ver si veo los droncitos Vamos a poner esta vaina aquí Toco, toco, toco Ya están arrepiendo drones No me arrepiendo drones, hombre Un drone Por aquí Vaya Y C, marchio Esto me voy a poner aquí Para cuando tengan que bajar Oye, yo creo que últimamente Pasa algo Con la barra De terminar las cosas O sea, yo suelto Pensando que ya se ha acabado De reforzar O de quitarme el agú O lo que sea Y no he terminado Y se cancela, tío ¡Está ti quieto! ¡Está ti quieto! Bueno, el juego no me pasa Me pasa solo en este server ¡No! ¡Oh, sorry! ¡Pero te mato! Me está bien de persiguiar El puto dron desde cuenca Y el tío dispara No se da cuenta Será imbécil ¿Qué ha pasado? Quiero morir Quiero usar mi ojo ¿Te maté? Va a tope Sí, vale Que quiere morir Por eso a tirar la granada Para ser no se da cuenta Que tiene el drone Claro Me ha quitado un drone ¡Claro! Quiero llevarme drones Otro drone Si al final Aquí lo que La gente juega Para matar drones Eh, más va vida Vale Otro para cinco Kirsa Cluchamos, ¿eh? Bueno, en verdad Esto sería lo suyo Perder, ¿vale? Para que juguemos más ronda Camroneando No, arriba, vale No sé si se puede ver Vale, marcado Por una trompetta Di more Oh, ha entrado Ah, lo tienes aquí Con Cust Y dale con aquí Que no sé qué es aquí Kirsa Joder Que te estoy marcando Ay El que me mande Un aquí No indica Que cuando diga aquí Vaya a saber yo Dónde está Cuando te digo aquí Es porque te lo he marcado Es que no sé Qué es eso La verdad Mira, Kirsa Con tantísimos Mira, si de normal Mira We are cool Pone we are cool Sí, lo han puesto ellos antes Nosotros somos el equipo we are Y los otros equipos cool Un poco pena, ¿no? Pero bueno Vale, igualmente hemos Vale Si antes ya me jodía Que la gente dijera Aquí, aquí Está aquí ¿Vale? Ahora ya Con el tema De el pin que tú hagas En los Kona Station Que se ven como si fueran gente herida Pero que no sé cómo se llama el sitio Lo siento, chiquillo No pasa nada Kirsa No pasa nada Pero a ver Tienes que entender Que cuando dices aquí No significa que vaya a ver Donde tú estás ¿You know? Ya, pero te marco un pin Da igual Pero es que hay mil cosas Que ver en el mapa Tienes lo que no me gusta Es que han puesto demasiadas Cosas que se vean De hecho, antes No sé si estábamos grabando Me he puesto a buscar A un herido O he ido para un herido Que no era un herido Era un Kona Station Digo, ¿pero esto qué es, tío? Digo, ¿otro herido allí? Digo, no me lo creo ¿Ve? Entre los simbolitos Entre las bombas Entre los drones de Mozhi Se mezcla también una cosa Que es que los nombres De los compañeros Están buggeados O sea, si tú te fijas Están como mal Ah, yo los he quitado, ¿eh? Se ven como glitcheados Ah, pues yo los sigo viendo Yo los nombres los tengo quitados No sé bien Y que se podía quitar Sí, sí, sí De hecho, siempre los quito Lo que pasa es que en esta temporada Están buggeados Están buggeados, sí Vamos, estarán buggeados En el test server, ¿vale? Gente, normalmente no están buggeados En... Sí, normalmente sí, gente Ya lo digo yo En el juego Sí, sí, sí Están buggeados ¿En el juego también? Pues sí, en el juego Están buggeados Aquí están arreglados Pero si aquí lo que veo Es glitcheado ¿Qué es lo que te ves buggeado tú? De normal El nombre del operador Tú puedes quitar o poner Sí Pero tú en el juego oficial Aunque lo quites Sigue estando ¿Sabes? Ah, no Pero yo me refiero A que se ven como laggeados El movimiento del personaje Se ve bien Pero el nombre se ve laggeado Ajá Si en el juego oficial No pasa Vale También es cierto Que va un poco todo Como friseado, ¿eh? El juego en general Ah, venga Más pititas 140 140 140 Hola ahí Las estaciones conas Son una locura ¿Has puesto los maestros? Sí No, y las conas Son de locos La verdad Vale Tres para dos ¿No había aquí una? Sí, la han roto Ah, la han roto Me voy a curar con esto entonces Ah, te lo he dado a ti Sí, entonces por menor vida ¿Dónde está? No lo sé He disparado A ver si tal Mira, vaytita Guau, es que es muy bueno Para todo, ¿eh? Vato loco ¿Quién es? El boom pulso Perdón, estamos jugando Con nuestros amigos italianos ¿Vale? Que no lo hemos dicho Pero estamos jugando Con nuestros Italian boys Bueno Erika no son de La verdad es la primera Es que la veo Sí, es una amiga suya Por lo visto Vale, pues entonces Esa es la italiana Liner es una chica francesa Si no recuerdo mal Y todos los demás Diré que son italianos Todos ¿Qué es eso? Otro dos rotos Es que la vida es ¡Eh! Tengo un drop ¡Por fin! Tengo un droncito ¡Uy! Vale, en ventana Está media vida Está en window ¡Eh! ¡Que me voy! ¿Dónde estoy yo? No me acuerdo ya ¿Es un pin? ¡Te lo rompe! Voy a dejarse Que se lo haga en el principio ¿Vale? Que ya que Es el personaje ¡Qué job! ¡Os morí de la verdad! ¡Very well fandango! ¡Let's go! Sí, se hace divertido Se hace muy divertido Sí Antiguamente tenías la sensación De que no hacías nada Pero ahora joder Si mueres de cual Pues tienes drones Si no tienes drones Pues a chuparla, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!